... ...os presento ahora al siguiente invitado... ...se llama Javier Palomino... ...es director, es guionista y productor... ...inicia su ondadura en el cine de una manera casual... ...gracias a Jesús Rayo que le incluye en el equipo del corto Papeles... ...en el año 1999 decide formarse más extensamente... ...dentro del mundo audiovisual... ...que compagina con la escritura de su primer guión... ...que te calles coño... ...a partir de ahí realiza multitud de cortometrajes... ...en varias funciones tanto artísticas como técnicas... ...y en su segunda etapa dirige, escribe y produce proyectos... ...todos suyos de índole y además en paralelo... ...hace funciones de montador en varios proyectos... ...el anterior corto suyo fue ensayar... ...con más de 30 selecciones en España y todo el mundo... ...y además un premio en Houston... ...al mejor cortometraje de fantasía... ...actualmente compagina su faceta de director y guionista... ...con la de montador y grafista en diversos programas... ...y proyectos de televisión, de cine y de música... ...hoy viene a presentarnos su corto preludio. ¡Tienes algo que decirme! Javier Palomino, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Nada, es un placer. Tenemos hoy una tarde cargadísima de gente joven y muy talentosa. ¿Inicias en el cine casi por casualidad? Sí, sí, el inicio fue... ...de tal manera que me dijo Jesús... ...que ahora has nombrado actor y amigo de toda la vida... ...oye, ¿quieres ser un extra en un corto que estoy haciendo yo? Digo, vale. Entonces, nada, entraba al bar, pedí una cerveza... ...y eso fue mi inicio. Y a partir de ahí, en el siguiente... ...como sabe que dibujo y que tal... ...pues me metió de director artístico en papeles... ...que has nombrado y que también fue muy bien... ...es un gran corto... ...y a partir de ahí ya salió todo lo que tenía dentro... ...y poco a poco he ido aprendiendo, haciendo cosas... ...y metiéndome en más de una función. ¿De alguna manera, Javier, autodidacta? Sí, sí, autodidacta. Tengo ciertos cursos al tema, pero en general... ...sobre todo de guión, de dirección, es todo autodidacta. Ha sido a golpe de error, de caerse, de levantarse... ...y de hacer cosas que a veces tienes que taparte un poco los ojos. Además, me han contado a mí que eres muy perfeccionista. Sí, sí, pero eso... Que vaya casi la obsesión, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso ha sido también un poco por parte de Jesús... ...que también es algo así... ...y que yo creo que era lo que hacía... ...que las cosas pudieran ir cada vez un poco mejor... ...y que pudiera ir avanzando. Y también tener un poco los pies en la tierra... ...porque si pierde la perspectiva, la lías. De hecho, en la mayoría de los cortos últimos... ...los más profesionales que hago... ...intento, a pesar de que dirijo, monto y tal... ...intento no perder la perspectiva y buscar gente... ...asesores de guión, de montador, etcétera... ...para que no haga un Juan Palomo y pierda lo que quiero expresar... ...que es dar algo a los demás. Además, has conseguido hermanar también cine y televisión... ...porque trabajas en ambas profesiones, ¿verdad? ¿Y de qué manera se retolimentan la una con la otra? Porque nada tienen que ver los medios, ¿eh? Aunque, a priori, parece que están muy cercanos... ...pero luego son dos lenguajes y dos códigos bastante diferentes. Sí, sí, sobre todo son dos formatos diferentes... ...se aunan en temas de que es una imagen... ...que quieren expresar algo por medio de la imagen y del sonido... ...pero están distanciados, están distanciados... ...muchas veces porque los sectores así lo quieren. En fin, si en la televisión hubiera un poco más de tiempo... ...y quizá a lo mejor menos profesiones... ...podría hacerse de más calidad. O sea, un equipo que tiene su tiempo para planificar... ...así es el cine. Yo que vengo más del tema cine... ...bueno, cine, digo cine, cortometraje... ...pues planificas, haces reuniones... ...o sea, yo tengo el corto que me lo sé de memoria... ...o sea, me lo sé todo, absolutamente todo... ...y en la televisión muchas veces que viene este, viene otro... ...hay más profesionales por medio, quizás... ...más tecnología... ...pero tendrían que unarse más de lo que están. Es otro ritmo en televisión, yo creo... ...que va todo a un ritmo muy vertiginoso. Eso. Me gustaría que viéramos este adelanto... ...de lo que es el cortometraje... ...que viene hoy Javier Palomino a presentarnos... ...palomino aquí a presentarnos a Gat... ...se llama Preludio... ...y además para todos los televidentes que quieran acercarse... ...pueden hacerlo este jueves 10 de noviembre... ...en la Sala Berlanga, en Madrid... ...en la calle Andrés Mellado... ...vamos a verlo, es solo un adelanto. ...debes eliminarlo. ... ...una estética muy particular... ...ya lo estamos viendo en solamente estos 30 segundos... ...¿cuáles son tus influencias, Javier? Bueno... ...es un poco complejo respecto a este corto... ...al anterior es muy fácil... ...porque es muy yo... ...al anterior Inside Out... ...mis influencias sobre todo son... ...son... ...un cine muy paranoico... ...muy difícil, muy extraño... ...mis grandes directores... ...son David Lynch... ...y con eso digo casi todo... ...Vicenso Natalie, que es del The Cubo... ...que es una película que me gusta mucho... ...y voy por ese palo, pero... ...como a mí me gusta mucho el cine... ...me gustan otros directores que no tengo nada que ver... ...como Woody Allen, es uno de mis favoritos... ...pero me encantaría hacer como él... ...pero la comida es muy difícil... ...muy difícil... ...y en cine español Julio Meden... ...para mí es genial... ...pero vamos, que en la de ahora... ...mi influencia, aunque el resultado final... ...no se parece mucho, pero el origen... ...y mi influencia era tarantinesca... ...o sea, tarantino y sobre todo, sobre todo... ...yombú. Cuesta mucho... ...y vamos a hablar un poco de eso también... ...mover un corto, porque muchas veces... ...hacen proyectos que quedan en un cajón... ...moverlo por los circuitos de... ...de cortometraje... ...es complicado Javier, desde adentro... ...eh, sí, es complicado y... ...y hay muchas trampas... ...que decir, es una carrera de obstáculos... ...eh, lo primero que te encuentras tú... ...humilde de ti, con un guionto feliz... ...o con un corto ya hecho... ...eh, es que tienes que tener una productora... ...tienes que tener un CIF... ...para pedir subvenciones, para pedir todo... ...luego también, yo siempre he hecho... ...yo no soy bueno en estas cosas... ...en el tema del papeleo, de administración, de tal... ...bastante hago ya, dirigiendo, montando... ...editando, haciendo el diseño del DVD... ...yo hago, hasta el resultado final... ...de hecho hasta lo tengo en mente desde el principio... ...pero no puedo ponerme en todo, es imposible... ...y eso es muy complicado... ...hay mucho interés... ...mucho politiqueo, mucho... ...mucho enchufe... ...sí que es cierto que aunque hay mucho enchufe... ...hay que valer... ...yo, para romper un poco una lanza... ...sobre el enchufismo en este sector... ...y muchos otros... ...yo creo que hace falta enchufe... ...pero si no vales, ni enchufe ni nada... ...pero bueno, en cualquier caso... ...el tiempo dirá, si valgo o no... ...si tengo enchufe o no tengo enchufes... ...pero hace falta tener contactos... ...una productora que avale... ...que pueda pedir subvenciones... ...que sepa el papel y el manejo... ...si no, pues pagar una distribuidora... ...y entonces llegamos al tema de siempre... ...si tiene dinero, sí... ...Inside Dash se distribuyó bastante bien... ...porque pues puse cierto dinero, pero bueno... ...no siempre se puede hacer... ...hubo un cortometraje que vamos a mostrar también... ...unas imágenes de este trailer... ...Inside Dash 2008... ...que antes me fallaba este dato, no lo recordaba... ...Javier, ¿cómo te quedaste... ...cuando empiezas a recibir pues... ...tos estos premios en Houston... ...al mejor cortometraje de fantasía... ...cuando empieza a circular... ...digamos por muchos países... ...empiezas ya a abrir fronteras con este corto... ...entras por la puerta grande... ...siendo un director Nobel... ...sí, bueno, Nobel con proyectos... ...ya profesionales, 100% había hecho ya muchísimo antes... ...pero nada digno de mandar festivales... ...los principios fueron duros... ...porque cuando tú mandas un festival... ...necesitas tener premios al principio... ...porque es una bola de nieve... ...los festivales también hay mucho politiqueo... ...entonces si ven que tienes premios... ...te cogen... ...si no tienes premios... ...a no ser que haya un actor famoso... ...un producto famoso o algo... ...no te seleccionan... ...de hecho la gente que está metida en los cortos... ...tipo yo o tipo de este estilo... ...sabe que festivales... ...premian a los de siempre y cuáles no... ...entonces el principio es muy importante... ...porque cuanto más tengas mejor... ...y me costó... ...pero luego al final fue ganando... ...y gracias al mundo internacional... ...y en España... ...menos en mi comunidad... ...que no me hicieron ni caso... ...en el resto de España... ...y en mi comunidad que casi de León... ...el resto de España... ...y internacional me aceptaron muy bien... ...y fue poco a poco, poco a poco... ...empezó, empezó, empezó... ...y era como una bola de nieve... ...cada vez más la exponencial... ...y espero que este vaya así bien... ...porque quiero distribuirlo con CICE... ...es la escuela de nuevas tecnologías... ...donde hice un curso... ...y donde me ayudaron en la producción... ...están como... ...como asociados a la producción... ...porque me dejaron material... ...me monté en sus instalaciones... ...me dejaron el plato de croma... ...la pantalla verde de fondo... ...y a ver si por ahí... ...y a mejor quizás ayudándome con Promofest... ...o alguna distribuidora de ese estilo... ...pueda subir porque... ...qué menos... ...que mover el corto no solo por mí... ...sino por todos que trabajaron muy bien... ...y como sabes... ...todos gratis... ...porque no los cortos... ...es la cartera de presentación muchas veces... ...para hacerse un hueco en el cine... ...y los actores conocidos o no conocidos... ...pero generalmente no suelen cobrar... ...en ninguno de los casos... ...másico... ...¿cómo eres como director... ...qué te dicen tus actores... ...eres tan obsesivo... ...en el buen sentido de la palabra... ...del trabajo... ...y metódico y preciso y puntual... ...como Woody Allen... ...que antes nos lo mencionabas... ...como una de tus influencias... ...no, no, yo creo que no soy tanto... ...y me gasto bastante menos que él en psicólogos... ...o sea, todo lo justo... ...todo con el tiempo... ...todo con el tiempo, si ya estoy llamando a alguno... ...para que me coja cita... ...igual no se hacen precio... ...pues, pues... ...no, no soy tan metódico... ...yo creo que... ...que... ...que... ...no lo digo mal... ...lo tengo muy pensado... ...yo como soy montador, grafista... ...hago los efectos... ...hago hasta la autoría del DVD... ...y los carteles... ...pues tengo todo muy claro... ...y eso es una ventaja... ...para los actores y para todo... ...eh... ...aunque... ...yo creo que me quedan... ...bastante por mejorar como director... ...pero yo creo que están bastante a gusto... ...o sea, a lo mejor hay que preguntarles a ellos... ...a Jesús en este caso... ...y José Luis Díaz... ...en... ...en... ...perdúrido en último que he hecho... ...pero... ...pero yo creo que no... ...no soy tan metódico... ...o sea... ...yo creo que... ...que siempre dejo un margen a los actores... ...pero no me gusta que... ...la improvisación tanto como a otros... ...eso hay que reconocerlo... ...por lo tanto tiene que estar muy justo... ...pero... ...yo que también lo hago... ...el story igual... ...el story igual es muy completo... ...y tienen todos... ...todos muy claro lo que tienen que hacer... ...y lo más importante yo... ...eh... ...la suerte que tengo es que... ...yo trabajo con un pilar... ...o sea, que es un pilar... ...a la hora de empezar un proyecto... ...que es... ...tres, cuatro funciones... ...eh... ...personas que ya son amigos míos... ...que les conozco... ...y que son los pilares de un cortometraje... ...que son los actores... ...el director de arte... ...Jorge Río... ...eh perdón... ...director de arte... ...director de foto... ...Jorge Río... ...y... ...y yo con estos ya estoy tranquilo... ...yo estoy tranquilo... ...porque Jorge Río... ...el director de foto... ...ya lleva sus eléctricos... ...lleva cámara... ...lleva tal... ...los actores... ...si la interpretación es buena... ...el corto va a triunfar... ...y el tema del guión... ...mi círculo... ...eh... ...me aconseja más de sola... ...y de hecho busqué un co-guionista... ...para apeludio... ...porque el guión... ...pero es idea tuya... ...sí, sí, es idea mía... ...y lo escribí con él... ...o sea... ...yo creo simplemente fue... ...porque yo necesitaba que el guión fuera... ...muy bueno... ...porque el problema... ...la cuestión de mi último corto... ...es que es un ejercicio de estilo... ...o sea, es un estilo muy raro... ...muy espectacular... ...dentro de mis limitaciones... ...y no quería que se escondiera el guión ahí... ...a lo mejor no sé si lo habré conseguido... ...y tal vez que el guión fuera bueno... ...porque si el guión y la interpretación es mala... ...el guión es malo... ...¿cuál es este guión?... ...cuál es la sinopsis de este cortometraje... ...porque además me comentabas que... ...no se podía mostrar... ...mucho más de lo que ya hemos compartido aquí en GAT... ...¿verdad?... ...porque son alguna de las normas de las salas... ...y puede de alguna manera pues arruinar... ...que luego tenga una mayor proyección ¿no?... ...si hay festivales que te piden exclusividad... ...claro, es lógico... ...entonces que lo estrenen en una sala bueno... ...pero que lo estrenen en una televisión... ...en televisión, un medio público no se puede... ...de todos modos lo que habéis visto es un teaser... ...y es corto porque bueno, el corto dura 6 minutos... ...¿vale?... ...que os invito a todos a... ...a venir a verlo cuando queráis... ...y el día 10... ...y que es gratis la entrada... ...o sea que venga todo el mundo que quiera venir... ...aunque es en Madrid... ...por Moncloa... ...pero bueno, en cualquier caso... ...el guión... ...es un asesino... ...que tiene... ...no os quiero contar mucho... ...porque ya tengo que son 6 minutos... ...un asesino que tiene una bala... ...la mira detenidamente y piensa... ...¿qué piensa hacer con ella... ...ahora que... ...ahora que va a llegar algo que él... ...que él tiene preparado... ...lo que va a llegar es... ...lo veréis si vais... ...o más adelante... ...pero... ...pero es un... ...marcará la vida suya... ...y la de la otra persona... ...¿has quedado satisfecho... ...con el resultado final... ...con las interpretaciones... ...con la estética?... ...no, nunca... ...eh... ...y más si me cuando he tenido... ...varias críticas... ...varias críticas fuertes... ...¿qué signo eres Javi?... ...eh... ...acuario... ...ah vale... ...eh... ...y más cuando he tenido... ...varias críticas de gente... ...que la he visto antes... ...eh... ...muy duras... ...y... ...y... ...pero muy constructivas... ...pero nunca puedes estar contento... ...y más en uno de efectos digitales... ...me encantaría haber tenido... ...eh... ...un plato de croma mucho más grande... ...eh... ...me hubiera gustado tener... ...tuve que montarlo yo todo... ...o sea... ...fue cinco meses... ...eh... ...diez horas... ...bueno diez horas no... ...pero cinco meses... ...muchísimas horas diarias... ...eh... ...yo solo montando... ...montando... ...con un asesor de montaje... ...como te dije... ...con Raúl Martín... ...como te dije... ...no quiero... ...hacer yo todo... ...porque pierde la perspectiva... ...y fue... ...fue muy duro... ...pero... ...pero... ...pero yo veo fallos constantemente... ...o sea yo cuando pongo la proyección... ...digo... ...y este fallo... ...lo verán... ...pero los padres somos más... ...los padres de nuestros proyectos... ...somos mucho más exigentes... ...con la criatura... ...y luego el público es mucho más benevolente... ...eso espero... ...eso espero... ...no voy a invitar a Garci... ...pues acaso que ese también machaca... ...con todos mis respetos... ...pero... ...pero sí... ...espero que seáis benevolentes... ...no y que me digáis las cosas... ...que me digan las cosas que ven... ...y... ...porque hay mucha gente que le da miedo... ...algunos que encima no pillan muy bien el argumento y tal... ...no hay que hacer técnicas constructivas... ...por eso pero... ...mucha gente le da miedo decirlo... ...yo no, dilo... ...dilo... ...si las críticas no constructivas son muy fáciles de ver... ...de saber cómo son... ...no... ...insultar... ...y la verdad... ...si tú dices... ...mira no me ha gustado... ...no tienes por qué hacer un análisis sintáctico... ...todo llega... ...seguro que con el tiempo... ...con la próxima entrevista que estábamos aquí en el programa... ...ya nos dirás... ...ya hemos conseguido una grúa... ...y ya tenemos un plató y un croma gigantesco... ...seguro Javi... ...estoy absolutamente convencida... ...nos veremos en el estreno... ...si consigo escaparme prontito de la tele... ...y nos tomaremos ahí unos vinitos para comentar este corto... ...gracias por estar aquí... ...Mati... ...un placer... ...claro que sí... ...recordamos esta cita... ...es el jueves 10 de noviembre... ...a las 7 y media... ...7 y media ¿verdad?... ...7 y media... ...en la sala Berlán... ...en la calle Andrés Mellado número 53... ...en Madrid... ...bueno pues ahí estaremos... ...bien pendientes también... ...de este... ...joven director... ...gatario de hoy nos ha acompañado... ...do el... Gracias.